Amigos de Noticiete, un gusto saludarlos. Hay que comentarles que en la ruta de San Pedro a Yampuc ocurren de manera simultánea dos ataques armados. Uno de ellos deja un hombre fallecido y en el otro quedó un hombre herido. Hay que mencionar que el ataque fue en contra de dos taxistas rotulados. En el primer hecho, el hombre fue identificado como José Alfredo Alvarado Boror, de 21 años de edad. Esto según los documentos que se encontraron dentro del vehículo. El piloto pierde el control luego de ser alcanzado por sicarios y termina empotrado entre la maleza. Hay que mencionarlo. En el segundo hecho violento se encuentra al piloto de un taxi herido de bala, quien fue identificado como Pedro Rodrigo Curul, de 52 años de edad, que viajaba junto a su hija, quien afortunadamente resulta ilesa de este hecho violento. Según los familiares, dieron a conocer que el conductor de este segundo taxi tenía pocos minutos de haber salido de su vivienda cuando fueron alertados sobre el ataque armado. Estos hechos violentos se registran en la ruta de San Pedro a Yampuc, como bien le mencionaba, de manera simultánea, porque a los pocos segundos los bomberos municipales se trasladan al kilómetro 13 y posteriormente los bomberos voluntarios llegan al kilómetro 14. El herido fue trasladado a Lix de la zona 6, Capitalina. Hasta el momento se desconoce si los atacantes se tratan de los mismos o son diferentes, pero lo que sí se sabe es que ocurren al mismo tiempo estos ataques armados y el saldo de un hombre fallecido y otro herido de bala. Ambos pilotos de taxis rotulados de color blanco. Blanco, a esta hora de la noche la información que nosotros podemos trasladarles. En cámara, Josué Arrocha informó para ustedes que ahora antes yo regreso al estudio principal.